Nosotros tenemos un pedido musical, dos pedidos musicales en realidad, si puede ser, que bueno, uno es Agüita del Chayao y el otro nunca. Yo fui Chayao solo pa' pescar, llegué a un papagayo y pedí regresar. Yo vi a la gente, sentí la flor, también vi el agua y la bebí, Señor. Yo vi a la gente, la gente creí, en la provincia se siente así, mucho desierto, mucho dolor y de esa fe que me dice el Señor. Dame esa agüita que quiero beber, dame esa agüita que quiero creer, dame esa agüita que quiero beber, dame esa agüita. No hay hipocresía que me haga caer, pero si la gente que no quiere creer, no hay un Dios en que yo pueda creer, pero si la gente cuando quiere creer. Dame esa agüita que quiero beber, dame esa agüita que quiero beber, dame esa agüita. Dame esa agüita que quiero beber, dame esa agüita que quiero beber, dame esa agüita que quiero beber. Hacía 20 años. Dame una canción. A pedido de Ulises. A pedido de Ulises. Nunca, que no digas nunca, porque un día de dos nos verán sonriendo, mamita linda, nunca, que no digas nunca, porque un día de dos nos verán sonriendo, de que tanto lo maya no es pa' siempre y lo que vos me diste te volverá, si siempre maldad coseche maldad Oye mamita, conmigo bonita, porque a mirar más allá Nunca, que no digas nunca, porque un día de dos nos verán sonriendo, de que tanto lo maya no es pa' siempre y si hoy alguien muere, renacerá Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños pero cada mal es un carácter Oye mamita, te doy un amor, escucha bien mi corazón He empezado a hablar, tú sabes bien mami, que he empezado a hablar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir Ahora busco un camino que me lleve nuevo a ti La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó Nunca, que no digas nunca, porque un día de dos nos verán sonriendo Nunca, que no digas nunca, porque un día de dos nos verán sonriendo Muy bueno Bueno, gracias Un lujo Mario Iarque